hola cómo están todos espero que se encuentren bien pues yo estoy muy bien gracias a dios estoy feliz estoy súper contento y así que pues el día de ayer estuve en el golfing mall grabando algunos blogs y bueno ya el vídeo lo estoy haciendo para publicarlo en youtube igual también este ahora pues voy a ir a versailles que siempre de versailles pero ahora voy a versailles quiero montar menos barcos y quiero grabar en los barcos a ver quiero irme dar un tour ahí a ver cómo va a estar ahí así que acompáñenme chicos a ver estos blogs que voy a grabar en el downtown de miami en versailles en los barcos en las islas a ver qué podemos grabar así que bye aquí voy con la patrona para versailles la llevo porque quiere ir a disfrutar quiere ir a ver su casa dice que tiene en versailles y si está soltera la patrona verdad que está soltera ya le voy a buscar un novio por ahí la cambio cambio a la patrona por un por un corte o un o un bucati así que qué les parece te voy a cambiar por un corte o por un lambo tenga celo de mi teléfono y ya echamos en versailles listo para disfrutar estos te quedan bien y aquí mi amiga quiere una foto con las lauras así que ay ya si quiero un colegio cómo es? deja tu privilegio tu privilegio lo tengo aquí tu privilegio lo tengo aquí? si, lo tengo aquí no lo quiero no lo quiero no lo quiero aquí está la patrona tomándose la foto con los lores en versailles está súper feliz y aquí la patrona quiere ir a quiere ir a comer al restaurante de Nukiyama está demasiado lleno está aquí pero bueno, la patrona quiere ir ahí donde tengo que ordenar si, la patrona quiere ir ahí donde tengo que ordenar y la patrona va a ir para Nukiyama y la patrona va a ir para Nukiyama así que quiere ir ahí donde vamos a ir ahí donde la vamos a ayudar necesitamos la foto por aquí todo esta bonito, todo esta de maravilla ahí está la patrona ahí está la patrona ¡Qué calor! Aquí está la patrona y ella tiene el barco parqueado. Ese barco que está ahí, es el barco de ella. Ella lo tiene listo para salir. Para salir ya tiene listo todo el bikini que ella va a poner y todo. No he comprado bikini. Piena colado, ok? Ok, gracias chicos. La patrona me invitó a esto. La patrona bebe agua porque no me gusta. La patrona dice que está muy gorda y quiere rebajar. Está comiendo saludable. Pero si no tengo traje de baño, ¿cómo voy a ir a mi barco? Bueno, ya te vamos a comprar uno por ahí. Ya le vamos a comprar un traje de baño a la patrona. Por favor. Para que se vaya a meter allá en el barco. Está sudando porque dice que hay demasiado calor. Pero no me trajiste un abanico porque los patrones le la dolen. Ahorita te voy a traer un abanico. Ahorita mismo le voy a buscar un abanico a la patrona. La patrona está disfrutando aquí en Miami, en Versailles, en la ciudad del sol. El Hard Road Coffee. Está en el Hard Road Coffee. Y ahí está la patrona con su piña colada, sin alcohol porque es decente. Ella no bebe cosas alcohólicas. El que no bebe no prospera. ¿Cómo es? El que bebe no prospera. Así que está la patrona, anda bien honrada ahora. Ya no es alcohólica. Ahora ya no es alcohólica. Ahora ya se controló. Nada más en el barco tienes que tomar. No vas a tomar ni en el barco. Y todos los licores que están ahí, que te he comprado y los pinos. Dios mío, me has andado guardando las botellas. Ahí están las botellas guardadas. Me compraste mi bucanita del 18. Allí está tu bucana, tu don Julio está ahí también. No, el don Julio ya no lo veo. Bueno, entonces no sé que lo vamos a hacer, se lo vamos a regalar. Para mis invitados que vienen de Miami. Para tus invitados que vienen de Denver, entonces. Sí. Le prestas mi barco o se den una vuelta. Yo se los presto, con tu permiso se los voy a prestar. Pero tú lo tienes que supervisar. Sí, no, yo siempre los superviso. Siempre. Que tengan todo listo, las rayas, la marihuana. Después que ya se usa el barco, yo los parqueo y mando a dos muchachos a que te lo laven. Perfecto. Para que todo esté bien, para que tú después... Porque la patrona ya no bebe. Sí, la patrona ya no bebe, la patrona ya está bien honrada. Ella ya se hizo... Ya vas al grupo de alcohólicos anónimos, verdad? Sí. Ya voy a poner unos tres aquí, mira que rica la comida. Te traigo otro plato. Sí, está bien. Está bien, gracias. Tú necesitas el alcohólico para comer. Ok, gracias. Y la patrona ahora se olvidó de la dieta, la patrona. Estaba en dieta, me dijo que estaba en dieta. Está yendo al yin. Pasa esta mujer en el yin en la mañana y en la tarde y hasta en la noche quiere ir al yin. Y ahora se le olvidó al yin. Sí, mi amor. Bueno, solo por ahora patrona, ahora usted tiene que comer. Bueno, ¿sabe qué? Empiece a tragar porque me va a ayudar. Bueno, la patrona obligadamente me quiere poner a comer. Dale, ya, cuelga eso. Ok, ok, ahora mismo. Bueno, pues y aquí vamos a montarlo al barco. Y está lleno, está así la fila para montarlo al barco. Bueno, y aquí ya estamos montados en el barco. Y aquí estamos montados en el barco. Y aquí estamos montados en el barco. Vamos a montarlo al barco. meaning downstairs with the AC if you're out here on the second floor the open part of the boats it's up to you it's up to your discretion it's a great restaurant you can come by road by land you have to make reservations because of the capacity of Joias right now when the sun goes out they have fire shows and they have all the seafood if you like joining us is housing network group these guys here are nice book Mike Greger is the founder of Instagram this guy sold the application to Facebook for a billion dollars when he was 25 years of age today he's 34 and single ladies directly to your left directly to the left the white space is the white space the cafe has jacuzzi the jacuzzi the second floor behind the boats the main floor of Mike Greger Mike Greger is the founder of the social media the Instagram the gentleman sent the application to Facebook for a video basle from the social media the clip the y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.